Bien, aquí vamos a hacer el montaje de la iluminación Pues ahí tengo esta lata, no la tengo terminada ni nada Ahí la hice pues como la carrera Voy a hacer el material pues como para comenzar Primero que nada, vamos a revisar que el Mental Ray esté activado Entonces, en la pestaña del Command, abajo De esa asignación del render, le van a dar acá en estos tres punticos Si acá en esta parte dicen, default skyline render Lo cambian por este Mental Ray Yo por ejemplo ya lo tengo activado, entonces cancelo aquí Listo, eso es lo primero Lo segundo, vamos a abrir el editor de materiales A ustedes no les va a abrir así, les va a abrir normalito Les va a abrir todas estas esferas, los slots en estándar Les va a mostrar como Les va a abrir así Entonces acá voy a poner un Arch and Design Listo, lo primero que hago es afectar el difuso Vamos a la reflexión 0,5 0,5 En los Glossing, acá 16 Activo la opción del Metal Entro acá a este material, le digo Noise Voy a poner acá 0,25 Fractal Y aquí 0,2 Si no es 0,25 pues ahorita lo cambio Este material lo pongo acá donde dice Rotación Fase Interpol Y aquí voy a poner 25 Activo la mallita de atrás Listo, acá voy a poner 2 0,2 0,2 Digo Eso, 0,2 Bien Aquí lo voy a poner en IOR Y en la autoiluminación En Cell Illumination Voy a darle clic acá en el color Y voy a poner acá 0,255 Listo El material ya lo tengo listo Lo tiro sobre la lata Hago en frontal Tomo la selección que yo quiero para montar el material Traigo una etiqueta Arts and Design Y la traigo por el difuso Bitman Bueno, aquí no tengo etiquetas Vamos a ver si de pronto acá en el escritorio Tampoco Bueno, entonces voy a buscar Una etiqueta Bueno, aquí ya tengo la etiqueta Escogí una cualquiera El material lo traje por acá Bien, entonces Montumilata Renombro el material Le doy aquí Y con ella seleccionada Le voy a poner un Turbo Un VW Un MAP Le pongo cilíndrico Cilíndrico No importa si no se ve ahí Igual ella va a salir Colapso material Colapso material Colapso Listo Monta el Turbo Smooth Que no lo tenía Que no lo tenía Debe F3 Ve F9 Que es esta misma Ahí está Listo Y voy a montar el escenario Primero que nada Top Un plano Lo voy a centrar acá en estos ejes Cero Cero Y cero Esto más atrasito Ahí Lo voy a hacer más largo Y más ancho Listo Lo convierto a Editable Poly Clic derecho Converto a Editable Poly Me hago en Left O así Miren Es lo mismo Pero si hacen en Left Es más fácil Suben esto aquí Suben esto acá Miren esto para acá Y le montan un Turbo Y lo dejan blanco si quieren Puede ser cualquier tono Aquí tomo de atrás Listo Me hago en Left Y voy a montar la primer luz Voy a hacer una Free Light Me pregunta que si estoy seguro De hacer una Free Light Para trabajar con la exposición De control fotográfica Le digo que sí Doy un clic acá Y empiezo a montar Mis parámetros Lo primero es activar las sombras De acá Ray Trace Uniforme difusa Pongo acá 500 Pongo una Rectangular Amplio el tamaño De esa rectangular Yo lo hago Proporcional a la lata Miren Un poquito más grande Y ahí Listo Me hago en Top F3 Miren lo que hago Lo ubico acá Y la giro Hacia allá Y activo el Lighting Shape Y lo pongo en 256 Y lo pongo en 256 Si esto no le sale Entonces dupliquen la luz Inmediatamente después Esto ya sale Entonces borran esta Y vuelven y duplican esta a este lado Miren lo que estoy haciendo Estoy diciéndole a la luz Que me ilumine hacia allá Y voy a montar acá Agrando el chorro Miren lo grande Que lo hice Que abarque todo Absolutamente todo Ahora si me meto Dentro de la cámara Y de estos controles Ubico bien Le digo Shift F Para generar el encuadre Y voy a cambiar mi encuadre Acá por este Voy a poner en 1280 Voy a desactivar esta Final Getter La denominación global Y voy a revisar La exposición de control La deben de poner en 2 Ponen un puntico acá y en 2 Se les va a salir en 15 Entonces la cambian por favor Listo Le voy a dar Render Voy a detenerlo Para que no se vea en el render Porque que pereza Bueno aquí el render Esta por terminar Pero pues tengo esto Que es esto Esto es la luz Que tengo ahí al frente Pero pues lo que veo Es que esta muy cerca Lo que voy a hacer Es ponerlas mas lejos Y reubicar La luz directa Ejemplo Hago el top Pongo esto mas atrás Y la luz directa La voy a reubicar por aquí Listo Me meto dentro de la cámara Y lo que quiero es Sacarla mas o menos así Listo Y le voy a dar Render de nuevo Que voy a mirar aquí La calidad como la tengo No se la subo mas Se la me demora mas Voy a sacar un render mas pequeño Common Voy a poner este pequeñito Que no me demore tanto Como ustedes pueden ver La iluminación acá se ve bien Pero estos planos Me están saliendo Muy iluminados Lo que puedo hacer es Bajarle a la intensidad De los planos Entonces aquí Le puedo poner 300 Y al otro igual Otros 300 Ah ya Bien Y a la exposición De control Se le puede bajar También Pongamosle 4 Y hacemos otro render Bueno aquí ya vemos Que bajando la exposición De control Y la luz Pues Deja de entrar mas luz Cuando yo subo Aquí Especialmente A 4 Lo voy a bajar Nuevamente en 2 Y mis planos De iluminación Yo creo que los puedo Correr un poquito Mas atrás Y le doy Render de nuevo Bien Aquí ya salió Y pues todavía veo Que los planos Que puse de iluminación Están muy muy altos Voy a revisar aquí A ver Como uniforme Difuso Ray 3 Voy a cambiarla A Kelvins Esto me va a dar Una iluminación En una Colaboración Así Calidad Pero si los voy a alejar Más Y de hecho Los voy a poner Tan acá Los voy a poner Más Más laterales Más por aquí Listo Listo Miren la iluminación Con Kelvin Ahora piensen En montar En este lado Un tono Y en el otro Otro Por ejemplo Azul Ejemplo Vamos a hacer En top Esto aquí Lo que estoy haciendo Simplemente es para Como Como jugando Como Cambiando datos Para ver Como puedo mejorar Más la iluminación Y para que ustedes Vean todas las posibilidades Que se pueden generar Entonces a esta La voy a bajar Con una iluminación Más cálida Perdón Esta con una iluminación Más azul Vamos a ponerla Me quedo ya muy blanca Venga yo la bajo más Este tono Debe ser azuloso Listo Meto la cámara Y render Listo Miren la iluminación Como queda De esta manera Me parece que se ve Muy bien Me gusta Ese tono azul Por acá Y este tono Cálido Por acá Y más como Haciendo la referencia De que es Coca-Cola Y Pexy Por un lado Bueno Lo último Va a ser un render Más grande Y ustedes Toman la decisión Como Hacer que La iluminación Saga Si lo quieren Con grados Kelvin Con la iluminación Kelvin Lo pueden hacer Con esta Y si no Lo hacemos Con la De acá Con la intensidad En CV Y la pueden sacar No hay problema Vamos a ver Cuanto se demora Bueno Este es el render Final De esta presentación Cuando ustedes Van a sacar El render La idea Es que lo saquen Así grande Lo guarden En JPG O en TIFF Que TIFF Es una buena calidad Para que lo puedan Montar Donde Donde ustedes Quieran hacer La composición Que me imagino Que la van a hacer En Photoshop Bueno Hasta aquí Lo de la iluminación Lo de la iluminación Y Yo